TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare ha aprobado proyectos del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018 de 360 millones de pesos, que incluye los recursos por asignaciones directas. Estos proyectos de inversión, que ya se han aprobado ante los OCAT departamental y regional, se ha destinado para la financiación de las principales prioridades del Plan de Desarrollo del Departamento, Casanare con paso firme 2016-2019, y con beneficio para las comunidades y los distintos municipios del departamento, en la atención de necesidades de vías, vivienda, servicios públicos, TIC e inclusión social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.